Dinero en efectivo oculto, sabotaje y las habilidades sobrenaturales. Esto es Misterios de Fondo de Bikini. Él es Nat Peterson, el primer pastor barra conductor de autobús de fondo de bikini. Sir, stand behind the white line, please. La mayoría lo conoce como un pez erguido con un corazón de oro. You just blowing from stupid town? Este pez hambriento tiene un pasado oscuro. Así es, fue atrapado en el mayor escándalo de comida rápida submarina de la historia. Para los cangrejos, el caso estaba abierto y cerrado. Pero, ¿qué más hay de sospechoso en Peterson? Prueba A. Dinero en efectivo oculto. Para el público, Peterson vive una vida modesta en el parque de remolques de fondo de bikini. Pero parece que esconde una cantidad conveniente de dinero para comprar sombreros excéntricos. I'll give you $1,000 for the stench vision guns. I'll give you $100,000 in cash for said hat. ¿Sombreros? ¿Lentes? Suena como si alguien fuera a gastar mucho dinero por un astuto disfraz. I told you he was onto us. Lo que nos lleva a... Prueba B. Sabotaje. Siempre que un empleado del crustáceo cascarudo está en problemas, Nat Peterson está en la escena. ¿No están convencidos? ¿Quién estaba allí cuando Bob Esponja se quedó varado en el abismo? We need to get back to Bikini Bottom. Oh, wow. ¿Cuando Calamardo fue humillado por su archienemigo? ¿Y cuando los cangrejos fueron engañados en una boda falsa? La respuesta a... Peterson. Y adivinaron. ¡Peterson! Pero sujeten sus caballitos de mar. Porque las cosas están a punto de ponerse aún más extrañas. Pruébase. Lo sobrenatural. Así es. Peterson puede que no sea un pez cualquiera. Echen un vistazo a estas imágenes de tráfico de Peterson volteando un barco entero. Y eso es solo al principio. Aquí se ve cómo se transforma en una mano humana. ¿Está relacionado con él llevando una pierna humana? Pero esperen. Echen un vistazo más de cerca. ¿Es un segundo Nat Peterson? ¿Y quién está al acecho frente a Nat Peterson? ¿Otro Nat Peterson? ¿Cuántos Nat Peterson hay? Say Nat, do you have any friends? No. Secretos oscuros, planes malvados ¿Y ahora habilidades sobrenaturales? ¿Qué es Nat Peterson? Puede que nunca sepamos la verdad, pero una cosa es segura. Tenemos miedo. ¡Mucho miedo! Y ahora, una bonificación del misterio de fondo de bikini. Si el fondo de bikini está bajo el agua y la lluvia también es agua, ¿cómo puede estar lloviendo en el fondo de bikini? ¿Eso es todo? ¿Nubes y los truenos en el océano? Archiva esta en la sección SD. ¡Sospechoso! ¿Han visto algo extraño bajo el mar? Déjenos un comentario y sintonicen la próxima vez para investigaciones que les vuelen los poros, les quiten las escamas y les muevan las aletas. No dejen de suscribirse. Y recuerden, si aún se atreven, la piña los espera.